Cumbre de Gambo, 1.412 metros. Es la cumbre más importante, bueno, la más alta del Aralar Guipuzcoano. Aquí están los dos buzones, las vistas son muy buenas y apenas andan al aire, cuando es un monte donde siempre hace muchísimo aire. Ahí tenemos la zona de Huarain, Malkorri, Gañeta, que da hacia Enerio, hacia el Aralar de la zona de Ataun. Aquí tenemos Gambochiqui, Arunarri, Ochindoki, aquí mismo Sealar, 1.401 metros, un pequeño y más pequeño que éste. Ahí tenemos la Mayoa, toda la cresta que separa Navarra de Guipuzcoa, la Mayoa. Ahí tenemos el pico más alto del Aralar, Soyaste Viscargaña, más conocido por Irumu Barrieta. Ahí está. Está totalmente en territorio navarro. Y aquí debajo tenemos Mendichiqui, el pico más grande de Guipuzcoa. Y las chabolas, ahí en el fondo del valle. Y es sensacional. Allí en el horizonte, se puede ver Peñas de Haya. Y más a la derecha, Arun. Arun. Ahora vamos a table de Gre37. Arun. 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 Gracias.